En Barcelona se llama Bicin, se bici en Sevilla o Valenbici en Valencia. Hoy la capital ha estrenado Bicimad, el servicio público de alquiler de bicis de Madrid. Es la última gran ciudad en incorporarlas, pero la primera en instalar el sistema completamente eléctrico. Me parece una muy buena opción, sobre todo para combinarla con transporte público. La bici puede ser otro sistema de ir al trabajo, al colegio, a hacer recados. Atendemos a una demanda ciudadana real. Primeras impresiones, algunas críticas como el precio y elogios al sistema eléctrico. Es que como te asiste al pedaleo, al final no acaba su lado. Que cobren la primera media hora es un poco desincentivante. Está muy bien la iniciativa, pero la pena es que no han pensado en los niños. Muchas que cargas y descargas, que las quitan para poner la bici. Entonces, claro, entre que es imposible aparcar ya, pues ahora más todavía. Las bicicletas públicas de Madrid llevan pocas horas rodando y en su primer día ya tienen más de 600 abonados. Esta mañana las hemos visto circular sin problemas, aunque por la tarde ha habido un fallo en el sistema y no han estado operativas. Esperan repetir el éxito que han tenido ciudades como Ámsterdam, Copenhague o Utrecht, modelo de convivencia de peatones, bicicletas y coches. En esas ciudades lo que la bicicleta ha hecho ha sido quitar espacio al coche. En ningún caso quitar espacio al peatón. Y en España el caso más exitoso es Sevilla, con 150 kilómetros de carril y 70.000 usos diarios, donde el calor no es excusa para subirse en la bici.